Bugs en Superbear Adventure parte 195 Antes de comenzar deja tu like y sígueme para que así pueda seguir subiendo más contenido Y si chavos en esta ocasión les traigo un nuevo bug en Superbear Adventure Y para realizarlo deberemos de estar en TortuCiudad y luego deberemos de meter las 3 tortugas de esta zona justo en la reja de esta alcantarilla Solo las dejan así como yo y luego les hacemos un salto bomba justo entre medio de las 3 Y podremos ver como el chaval de Baharen se va a buggear y quedará con la animación de caída mientras las tortugas se desintegran